¿Cómo se manifiestan los procesos de construcción de las prácticas pigmentocráticas entre estudiantes universitarios? Nuestro trabajo busca exponer las dinámicas socioculturales normalizadas que producen y reproducen la pigmentocracia entre esta población. La metodología contempla una etapa de documentación e identificación y otra de análisis de las prácticas sociales. Se realizaron nueve entrevistas a personas que han vivido o presenciado alguna experiencia de discriminación en contextos universitarios, de las que se obtuvo un diagrama de afinidad en el que se sintetizó la información en tres esquemas y siete listas. Posteriormente, se diseñó una encuesta para obtener datos cuantitativos sobre el mismo fenómeno con un muestreo representativo. Esta metodología interdisciplinaria busca develar componentes que posibilitan la producción y reproducción de estructuras y jerarquías sociales basadas en la pigmentocracia. Este proyecto será expuesto en un material interactivo que alojará dos instrumentos de recopilación de información y la exposición audiovisual de la documentación y de las conclusiones.